Al otro día, cuando llegó al muelle, Quint estaba esperándole. Una silueta alta e impasible, cuyo impermeable amarillo brillaba bajo el oscuro cielo. Estaba afilando un arpón en la muela del carburundo. Casi le llamé, dijo Broody mientras se ponía su propio impermeable. ¿Qué significa este tiempo? Nada, respondió Quint. Pasará al cabo de un rato, y si no lo hace, tampoco importa. El tiburón estará allí. Broody alzó la vista hacia las apelotonadas nubes. Un día muy triste, dijo. Muy adecuado, añadió Quint, saltando al borde de la lancha. ¿Vamos solos? Preguntó Broody. Solos. ¿Esperaba alguien más? No, pero pensé que le gustaría llevar a otro par de manos. Usted conoce ese pez tan bien como cualquier otro, y ahora más manos no representarían ninguna diferencia. Además, esto no es asunto de nadie más. Broody saltó del muelle al montaje, y estaba a punto de bajar la cubierta cuando se fijó en una lona que cubría algo en un rincón. ¿Qué es eso? Preguntó señalando. Un cordero. Quint giró la llave de ignición. El motor tosió una vez, arrancó y comenzó a hacer chup 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 de forma continua. Mientras Broody se inclinaba para coger el cable de popa, oyó el motor de un coche. Un par de faros corrieron a lo largo del camino, y se oyó un gemir de neumáticos cuando el coche se detuvo al extremo del muelle. Un hombre saltó del coche y corrió hacia la lancha. Era Bill Whitman. Casi se me escapan, dijo jadeando. ¿Qué es lo que desea? le preguntó Broody. Quiero ir con ustedes, o mejor dicho, me han ordenado que vaya con ustedes. Está loco, le dijo Quint. No sé quién es usted, pero nadie más va a venir con nosotros. Broody, tire la marra de popa. ¿Por qué no? preguntó Whitman. No les molestaré. Quizá pueda ayudar. Escuche, esto es un notición. Si van a atrapar ese tiburón, yo quiero estar ahí. Que le den por el culo, dijo Quint. Alquilaré un bote y los seguiré. Quint se echó a reír. Adelante, vea si puede encontrar a alguien lo bastante estúpido como para sacarle a la mar. Entonces trate de encontrarnos. Este es un océano muy grande. Tire la marra, Broody. Broody lanzó la marra de popa al muelle. Quint empujó hacia delante la marra y la lancha se apartó del muelle. Broody miró hacia atrás y vio a Whitman caminando hacia su coche. Cuando llegaron a mar abierto, con rumbo sur, un poco hacia el oeste, se suavizó el cabeceo. La lluvia había disminuido hasta convertirse en llovizna. Broody miró hacia la costa. A la luz creciente podía ver claramente la torre de agua, un punto negro alzándose en la tira gris que era la orilla. La luz del faro aún estaba encendida. No estamos tan afuera como acostumbramos, comentó. No, respondió el otro. No debemos de hallarnos a más de unos 400 kilómetros de la costa. Más o menos, respondió el otro. Entonces, ¿por qué está parando? Tengo un presentimiento. Quint señaló hacia la izquierda, a un grupo de luces situado más allá a lo largo de la costa. Eso es, Emity. Y, preguntó Broody, no creo que esté afuera hoy. Me parece que debe estar en algún punto entre aquí y Emity. ¿Por qué? Como ya le he dicho, es un presentimiento. Esas cosas no siempre se responden con un por qué. Durante dos días seguidos lo hemos encontrado más hacia afuera. O él nos ha encontrado, dijo Broody. Quint, no le comprendo. Para ser hombre que dice que no existen peces astutos, está convirtiendo a este en un genio. Yo no diría tanto, respondió el otro. Broody se sintió irritado por el tono misterioso y enigmático de Quint. ¿A qué clase de juego está jugando? No es un juego. Si estoy equivocado, pues estoy equivocado. Y volveremos a probar mañana en algún otro sitio, dijo Broody. O más tarde, hoy mismo. Pero no creo que tengamos que esperar tanto. Cortó el motor, fue hacia popa y llevó a la borda un cubo de carnaza. Comience a tirarla, le dijo a Broody. El cielo había ido iluminándose hasta alcanzar la claridad diurna, aunque grisácea, y de una en una las luces de la costa fueron apagándose. El hedor de la porquería que Broody estaba echando al mar hacía que su estómago se revolviera y deseó haber comido algo, cualquier cosa, antes de haber salido de casa. Quint estaba sentado en el puente, observando el ritmo del mar. El trasero de Broody estaba dolorido de estar sentado sobre la dura cubierta y su brazo estaba ya cansándose de tanto llenar y vaciar el cucharón, así que se puso en pie, se estiró y de cara a popa probó un nuevo movimiento de vaciado de cucharón. Repentinamente vio la monstruosa cabeza del tiburón, a menos de un metro y medio de distancia, tan cercana que hubiera podido extender el brazo y tocarla con el cucharón. Los ojos negros lo miraban, el morro glis plateado le apuntaba y las entreabiertas fauces le sonreían. ¡Oh Dios! exclamó Broody. ¡Ahí está! Quint bajo la escalerilla y estuvo en popa en un instante, mientras saltaba sobre el montaje. La cabeza del pez se hundió de nuevo en el agua y un segundo más tarde golpeó al costado. Las fauces se cerraron sobre la madera y la cabeza se agitó violentamente de un lado a otro. Broody se agarró a una estaquilla y se sostuvo con todas sus fuerzas, incapaz de apartar la vista de los ojos del monstruo. La lancha se estremecía, vacilaba cada vez que el pez movía su cabeza. Quint resbaló y cayó de rodillas sobre cubierta. El pez soltó su presa y se hundió bajo la superficie y la lancha quedó de nuevo inmóvil. Estaba esperando en el saullo Broody. Lo sé, respondió Quint. ¿Cómo pudo? No importa, atajó Quint. Ahora lo tenemos. ¿Lo tenemos? ¿Ha visto lo que le ha hecho a la lancha? Le ha dado una buena sacudida, ¿no? La cuerda que sostenía el cordero se tensó, se agitó un instante y luego colgó floja. Se ha llevado el cordero. Pasará un minuto antes de que regrese. ¿Cómo es que no se lo llevó antes el cordero? Es un maleducado, bromeó Quint. Ven ya. Ven y recibirás tu merecido. Broody vio fiebre en el rostro de Quint, un calor que se encendía en sus ojos negros. La lancha se estremeció de nuevo y se oyó un golpe hueco apagado. ¿Qué es lo que está haciendo? Preguntó Broody. Quint se inclinó sobre el costado y gritó, sal de ahí debajo. ¿Es que no tienes cojones? No me hundirás antes de que te atrape. ¿Por qué le dice eso de hundirnos? exclamó Broody. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tratando de abrir dentelladas de un agujero en el fondo de la lancha, dijo Quint. Sal, maldito hijo de puta. Broody se arrodilló y levantó la tapa de la escotilla de acceso al motor. Atisbó el interior de la oscura y aceitosa cavidad. Había agua entre las cetinas, pero siempre la había y no vio ningún agujero por el que entrase un chorro. A mí me parece que está bien, exclamó. Adiós, gracias. La aleta dorsal y la cola emergieron a diez metros hacia la derecha de la popa y de nuevo comenzaron a moverse hacia la lancha. Ven aquí, dijo Quint con tono animado. Ven aquí. Permaneció en pie, con las piernas separadas, la mano izquierda en su cadera y la derecha extendida hacia el cielo, aferrando el arpón. Cuando el tiburón se halló a poca distancia de la lancha y dirigiéndose directamente hacia ella, Quint le lanzó el hierro. El arpón golpeó al pez frente a la aleta dorsal y entonces el tiburón golpeó a la lancha, haciéndola girar de costado y lanzando a rodar a Quint. Su cabeza golpeó el soporte de la silla de pesca y un hilillo de sangre corrió por su cuello, pero saltó en pie y gritó, te di, te he dado bestia. La soga unida al arpón de hierro serpenteó sobre la borda cuando el pez se hundió y cuando se hubo desenrollado por completo, el barril saltó sobre el costado, cayó al agua y desapareció. Lo ha hundido con él, gritó Brody. No por mucho tiempo, le contestó Quint. Volverá y le lanzaremos otro y otro y otro hasta que se rinda, entonces será nuestro. La confianza de Quint era contagiosa y ahora Brody se sentía animado, contento, tranquilizado. Era como sentirse libre, libre de la niebla de la muerte. ¡Que viva la madre que lo parió! gritó. Le sangra la cabeza. Traiga otro barril, le ordenó Quint. Tráigalo aquí atrás y no líe la soga. Quiero que se desenrosque tan suavemente como si fuera mantequilla. Brody corrió hacia adelante, desató el barril, se metió el rollo de cuerda en el brazo y se lo llevó todo a Quint. Ahí viene, dijo Quint, señalando hacia la izquierda. El barril emergió y cabeceó en el agua. Quint preparó el nuevo arpón y lo alzó sobre su cabeza. ¡Ya llega! El tiburón surgió a unos pocos metros de la lancha. Como un cohete que despegase, el morro, las fauces y las aletas pectorales se alzaron rectas sobre el agua. Después, el vientre blanco, ahumado, la aleta pélvica y los grandes protectores genitales parecidos a salchichones. ¡Te veo el culo! gritó Quint y lanzó su segundo hierro con toda la fuerza de su brazo. El arpón se clavó en la tripa del pez, justo cuando el gran cuerpo comenzaba a caer. La panza golpeó el agua con un atronador estallido. Lanzó una cegadora lluvia de espuma sobre la lancha. ¡Ya está perdido! gritó Quint, cuando la segunda soga se desenrolló y cayó por encima de la borda. La lancha se estremeció una y otra vez y se huyó un lejano sonido de algo que se aplastaba. ¡Con que me atacas, eh! gritó Quint. Esta vez no te llevarás a nadie contigo, jodido de mierda. Quint corrió hacia adelante y puso en marcha el motor. Empujó la palanca hacia adelante y la embarcación se apartó de los barriles que frotaban en el agua. ¿Nos ha hecho algún daño? preguntó Brody. Un poco, vamos a un... vamos a algo hundidos de popa. Probablemente nos haya hecho un agujero, pero no hay por qué preocuparse. Bombearemos el agua. ¿Entonces todo ha terminado? gritó alegremente Brody. ¿Qué es lo que ha terminado? preguntó el otro. Podemos considerar que ese pez ya está muerto. No del todo. Mire, siguiendo la lancha a la misma velocidad se veían los dos barriles de madera roja. No flotaban, eran arrastrados por la gran fuerza del tiburón. Cada uno de ellos cortaba el agua, levantando una cola por delante y dejando una estela por detrás. ¿Nos está persiguiendo? inquirió Brody. Quint asintió. ¿Por qué? No puede seguir pensando que seamos comida, dijo Brody. No, ahora quiere prestar batalla. No por primera vez, Brody vio una mueca de inquietud en el rostro de Quint. No era miedo ni verdadera preocupación, sino más bien una mueca de intranquilidad. ¿Alguna vez le había sucedido esto con algún pez? preguntó. Así, no. Como ya le dije, me han atacado la lancha, pero la mayor parte de las veces es cuando uno les clava el hierro y dejan de luchar para dedicarse a combatir con la cosa que tienen clavada. Brody miró por el costado. La lancha se estaba moviendo a una velocidad moderada, girando de lado a lado en respuesta a las vueltas que al azar le daba Quint al timón, pero los barriles le seguían siempre. A tomar por culo, exclamó Quint. Si lo que quieres es luchar, pues lo tendrás. Disminuyó la velocidad hasta el mínimo, saltó del puente y subió al montaje. Tomó el arpón. La excitación se había vuelto a su rostro. De acuerdo con la mierda, gritó. Ven y verás lo que es bueno. Los barriles seguían acercándose, hendiendo el agua a 30 metros de distancia, luego a 25, luego a 20. Brody vio como la masa gris pasaba a lo largo y el costado de estribor de la lancha, a un par de metros bajo la superficie. Aquí está, gritó. Va hacia adelante. Mierda, gritó Quint, maldiciendo lo mal que había calculado el largo de las cuerdas. Soltó el arpón y corrió hacia proa. Cuando llegó, se inclinó, tomó el arpón de otro barril y se lanzó sobre la plataforma delantera con el arpón en alto. El pez estaba ya fuera de su alcance. La cola salió a la superficie a 6 metros por delante de la lancha. Los dos barriles golpearon la popa casi simultáneamente. Rebotaron una vez y luego corrieron a lo lancho de popa, uno por cada lado. A 30 metros por delante de esta, el tiburón se volvió. La cabeza surgió del agua y se hundió de nuevo. La cola, alzándose como una vela, comenzó a batir de un lado para el otro. Aquí viene, gritó Quint. Broody corrió escalera, escalerilla arriba hasta el puente. Justo cuando llegaba allí, vio como Quint echaba hacia atrás su brazo derecho y se ponía de puntillas. El pez golpeó la proa de cabeza con un sonido que fue como una explosión apagada. Quint lanzó el hierro, golpeó al pez en la cabeza sobre el ojo derecho y se quedó bien clavada. La cuerda cayó lentamente por encima de la borda a medida que el tiburón se echaba hacia atrás. Perfecto, exclamó Quint. Esta vez le he dado en la cabeza. Ahora había tres barriles en el agua y corrían a lo largo de la superficie. Luego desaparecieron. Maldita sea, gritó Quint. Un pez puede hundirse con tres hierros clavados y tres barriles que tratan de mantenerlo a flote. Eso no es un pez normal. La lancha tembló pareciendo alzarse y luego cayó de nuevo. Los barriles surgieron a la superficie. Dos en cada lado de la lancha y uno al otro. Actos seguidos se sumergieron de nuevo. Unos segundos más tarde reaparecieron a 20 metros de la embarcación. Vaya abajo, dijo Quint mientras preparaba otro arpón. Mire si ese cabrón nos ha hecho algún daño adelante. Broody bajó al camarote. Estaba seco. Apartó la alfombra, vio una escotilla y la abrió. Un río de agua estaba fluyendo hacia atrás bajo el suelo del camarote. Estamos hundiendo, nos dijo. Mejor será que se vaya a dar una ojeada. Tenga, le dijo a Quint. Si vuelve, mientras estoy abajo, clávele esto por si acaso. Se fue hacia atrás y se metió bajo cubierta. Broody se quedó en la plataforma agarrando al arpón y miró a los barriles flotantes. Prácticamente estaban quietos en el agua, agitándose de vez en cuando al moverse el pez por debajo. ¿Por qué no te mueres? le dijo en silencio el tiburón. Oyó cómo se ponía en marcha el motor eléctrico. No hay problema, dijo Quint caminando hacia él. Tomó el arpón de las manos de Broody. Desde luego nos ha dado un buen golpe, pero las bombas se cuidarán de eso. Podemos remolcarlo. Broody se secó las palmas de las manos en el fondillo de los pantalones. ¿Realmente va a remolcarlo? Sí, cuando muera. ¿Y cuándo será eso? Cuando le toque. ¿Y hasta entonces qué haremos? Esperaremos. Broody miró su reloj. Eran las ocho y media. Esperaron durante tres horas, siguiendo los barriles cuando éstos se movían cada vez más lentamente, nadando un camino irregular a través de la superficie del mar. Al principio desaparecieron cada diez o quince minutos, volviendo a surgir a la superficie a algunas docenas de metros más allá. Después sus inmersiones se hicieron más raras, hasta que a las once ya no se habían hundido desde casi una hora. A las once y media los barriles estaban flotando quietos en el agua. La lluvia había cesado y el viento disminuido hasta convertirse en una brisa agradable. El cierre era una masa gris compacta. ¿Qué le parece? Preguntó Broody. ¿Está muerto? Lo dudo, pero puede estarlo bastante próximo a la muerte como para que podamos atarle una cuerda a la cola y remolcarlo mientras se muere. Quint tomó un rollo de soga de uno de los barriles de proa. Ató un extremo a una de las quillas traseras. Con el otro hizo un nudo corredizo. Al pie del palo había una maquinilla eléctrica. Quint la conectó para asegurarse de que funcionara apagándola enseguida. Aceleró el motor y llevó a la embarcación hacia los barriles. Maniobraba lenta y cautelosamente, dispuesto a virar alejándose si el pez los atacaba. Quint puso el motor en punto muerto cuando llegó junto a los barriles. Se inclinó sobre la borda con un garfio. Enganchó una soga y subió a bordo del barril. Trató de desatar la soga del barril, pero el nudo estaba mojado y muy apretado, así que sacó su cuchillo de la funda y cortó la cuerda. Clavó el cuchillo en los maderos, liberando su mano izquierda para aferrar la soga y su derecha para echar el barril sobrecubierta. Subió al montaje, metió la soga por una polea situada en el extremo del agua, cabría, atando la punta a la maquinilla. Tan pronto como hubo enrollado el trozo de soga que colgaba flojo, la lancha se inclinó mucho hacia estribor por el peso del tiburón. ¿Bastará esa maquinilla? Preguntó Bluey. Supongo que sí. No logrará sacarlo del agua, pero me imagino que lo subirá hasta nosotros. La maquinilla debe estar girando lentamente, zumbando, dando un giro completo cada tres o cuatro segundos. La soga se estremecía por la tensión, lanzando gotitas de agua a la camisa de Quint. De pronto, la soga comenzó a subir demasiado deprisa. Se enredó en la maquinilla, no enrollándose bien. La embarcación se volvió a la vertical. ¿Se ha roto la cuerda? Inquirió Bluey. Mierda, no, exclamó Quint. Y ahora Bluey vio miedo en su rostro. Ese hijo de puta está subiendo. Corrió hacia los mandos y puso el motor marcha atrás, pero era demasiado tarde. El tiburón salió a la superficie, justo al lado de la lancha, con un gran estruendo ciseante. Se alzó vertical y en un instante de terror, Bluey se quedó mirando con la boca abierta el tamaño de su cuerpo. Y hirguiéndose por encima, bloqueaba la luz. Las aletas pectorales se extendían como alas, rectas y rígidas. Y mientras el tiburón caía hacia adelante, parecían tenderse hacia Bluey. El pez cayó sobre la popa de la embarcación con un estruendo ensordecedor, hundiéndola bajo las olas. El agua saltó por encima del montaje. En unos pocos segundos, Quint y Bluey se hallaron con agua hasta la cintura. El tiburón yacía allí, con sus fauces, a menos de un metro del pecho de Bluey. Su cuerpo se agitaba, y el ojo negro, tan grande como una pelota de béisbol, en él Bluey creyó ver reflejada su imagen. —Dios maldiga tu negra alma, aulló Quint. Has hundido mi lancha. Un barril flotó dentro de la cabina, con la soga serpenteando como una reunión de gusanos. Quint asió el arpón del extremo de la cuerda y con toda la fuerza de su brazo lo clavó en la blanda y blanca panza del pez. De la herida brotó sangre que manchó las manos de Quint. La embarcación estaba hundiéndose. La popa se hallaba totalmente sumergida y la proa se alzaba en el aire. El tiburón rodó sobrecubierta y se deslizó bajo las olas. La soga, hundida al arpón que Quint le había clavado, le siguió. De pronto, Quint perdió el equilibrio y cayó hacia atrás en el agua. El cuchillo gritó, alzando su pierna izquierda sobre la superficie, y Bluey vio la soga enrollada alrededor del pie de Quint. Bluey miró hacia la borda de estribor. El cuchillo estaba allí, clavado en la madera. Se abalanzó hacia él, lo arrancó y se volvió, luchando por correr en el agua que cada vez se hacía más profunda. No podía moverse lo bastante de prisa. Contempló con inerme terror como Quint, tendiendo hacia él unos dedos agarrotados, con los ojos desorbitados y suplicantes, era arrastrado lentamente hacia el oscuro mar. Durante un instante hubo un silencio, solo interrumpido por el sonido succionante de la embarcación que se había deslizado gradualmente hacia el fondo. El agua llegaba ya a los hombros de Bluey y éste se agarró desesperadamente a la cabría. El cojín de un asiento surgió en la superficie junto a él y Bluey lo aferró. Lo mantendría a flote, perfectamente a flote, recordó Bluey que le había dicho Hendricks, si usted fuera un niño de ocho años. Bluey vio que la cola y la aleta dorsal aparecían en la superficie a 20 metros de distancia. La cola se agitó una vez hacia la izquierda y otra hacia la derecha y la aleta dorsal se acercó. Lárgate maldito seas, aulló Bluey. El tiburón siguió acercándose apenas y moviéndose más y más cerca. Los barriles y las sogas lo seguían. La cabría se hundió y Bluey la soltó. Trató de patear hacia el casco de la lancha que ahora estaba casi vertical. Antes de que pudiera alcanzarlo se alzó aún más y luego rápida y silenciosamente se deslizó bajo la superficie. Bluey se aferró al cojín y halló que, manteniéndolo frente a él con los antebrazos encima y pateando constantemente, podía mantenerse a flote sin agotarse de cansancio. El tiburón se acercó aún más, estaba a pocos centímetros de distancia y Bluey podía ver su morro cónico. Gritó en un acto de desesperación y cerró los ojos esperando una agonía que ni podía imaginar. No pasó nada. Abrió los ojos, el pez estaba casi tocándole a unos 30 centímetros de distancia, pero se había detenido. Y entonces, mientras Bluey lo contemplaba, el cuerpo gris plateado comenzó a retroceder en la oscuridad. Parecía irse desvaneciendo, una aparición que se perdía entre las sombras. Bluey metió la cabeza en el agua y abrió los ojos. A través del escosor del agua salada, vio cómo el tiburón se hundía en una lenta y grácila espiral, arrastrando tras de sí el cadáver de Quint, que tenía los brazos tendidos hacia los costados, la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta en muda protesta. El pez desapareció de su vista, pero no pudieron hundirse en las profundidades a causa de los barriles que flotaban. Quedó detenido en algún lugar, más allá de donde alcanzaba la luz, y el cadáver de Quint quedó suspendido a una sombra que giraba lentamente en la penumbra. Bluey miró hasta que sus pulmones le dolieron por falta de aire. Alzó la cabeza, se aclaró los ojos y buscó en la distancia el punto negro que era la torre de agua. Al instante, comenzó a nadar hasta la orilla. Fin